Rusia fue acusada de utilizar armas químicas prohibidas en Ucrania. Te lo cuento así, mira. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha publicado recientemente un documento en el que ha detallado la utilización de cloropisicrina por parte del ejército ruso durante su ofensiva en Ucrania, iniciada hace más de dos años e intensificada en las últimas semanas. Este agente químico puede causar severas irritaciones en las vías respiratorias y vómitos. Ahora bien, el uso de este plaguicida, que fue lanzado como gas lacrimógeno durante la Primera Guerra Mundial, está prohibido por la Convención de Armas Químicas que Rusia ha firmado y ratificado. En el escrito, el Departamento de Estado ha explicado que su utilización no ha sido un hecho aislado, sino que el ejército ruso ha empleado ampliamente el plaguicida para desalojar a soldados ucranianos de posiciones en las que estaban fortificados. De hecho, las autoridades estadounidenses han señalado a tres entidades públicas como responsables, las cuales están relacionadas con los programas de armamento químico y biológico. Entre ellos, hay institutos científicos, así como cuatro empresas privadas, que han respaldado esta operación. Las reacciones no se han hecho esperar. Es más, el Kremlin ha respondido poco después, asegurando que las acusaciones no tienen ningún tipo de fundamento y que Rusia continúa cumpliendo con sus obligaciones internacionales en relación a evitar el uso de armas químicas. Las especulaciones sobre la violación por parte de Rusia de la Convención sobre las Armas Químicas contradicen el estado real de las cosas en el marco de la operación militar especial en Ucrania, ha manifestado la portavoz rusa de exteriores, María Zajarova. Según la representante de la diplomacia rusa, Occidente lleva tiempo manipulando con este asunto, y a Washington no se le ocurrió nada mejor que hacer uso de las mismas acusaciones que en su momento fueron utilizadas también en Siria. Sin embargo, la hoja informativa también ha incorporado el último anuncio de Joe Biden por el que se establecen sanciones para más de 200 empresas rusas, chinas y de otros países a las que se acusa de apoyar con equipos y tecnología la ofensiva de Rusia en Ucrania. Esta no es la primera vez que Rusia es sospechada de utilizar armas químicas contra ejércitos oponentes. Lo hicieron desde la propia OTAN. Cualquier uso de armas químicas cambiará por completo la naturaleza del conflicto. Será una violación flagrante del derecho internacional, tendrá amplias consecuencias y, por supuesto, será extremadamente peligroso. Afectará a la gente de Ucrania. Pero también existe el riesgo de que tenga un efecto directo sobre las personas que viven en los países de la OTAN. Antes aún, los oscuros manejos de Rusia en Mariupol con agente químico fue denunciado por Reino Unido y el propio presidente ucraniano. Reino Unido investiga si Rusia ha utilizado armas químicas en Mariupol. El fundador del regimiento Azov de Ucrania ha acusado a las tropas rusas esta madrugada de utilizar una sustancia química en Mariupol y herir a tres personas. El presidente de Ucrania ya había advertido de un posible uso de armas químicas por parte de Rusia en la ciudad. Pelensky ha destacado también que es muy probable que decenas de miles de personas ya hayan muerto en el asalto a Mariupol. Uno de los portavoces de los ocupantes rusos ha dicho que podrían utilizar armas químicas contra los defensores de Mariupol. Lo consideramos muy serio. Me gustaría recordar a los líderes mundiales que Rusia ya ha hablado del posible uso de armas químicas. Ese momento significa que es necesario reaccionar a la agresión rusa mucho más fuerte y rápido. Como se puede observar, la del Departamento de Estado no es la única voz que se alzó contra la utilización de armas químicas por parte del Kremlin.